¡Suscríbete! 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 Con respecto a la plataforma de Cuba Decide y a la propuesta que Cuba Decide, que Cuba decide le hace a todos los cubanos, incluso a los no cubanos! Y aquí quiero ser muy clara. Porque ha habido, sobre todo en la última semana, en redes sociales y también en medios de prensa, alguna confusión sobre lo que la campaña de Cuba decide es y cuál es el objetivo de nuestra iniciativa, una iniciativa que compartimos con miles de cubanos dentro y fuera de la isla, que compartimos incluso con organizaciones internacionales no cubanas, pero que entienden que el cambio de sistema en Cuba, que es romper el totalitarismo, que terminar la dictadura en nuestro país, no es solamente necesario para nuestra sociedad, sino que es fundamental para remover, para eliminar el obstáculo a la paz, a la estabilidad, incluso a la seguridad nacional de muchos países en la región, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo varios países de América Latina, lamentablemente este ha sido el caso de Venezuela, cuyo colapso democrático se debe en gran medida y es un elemento esencial la intervención de la dictadura cubana en ese país. Por tanto, eliminar esa dictadura es una tarea en primer lugar de todos los cubanos, pero que por supuesto necesita también del apoyo de la comunidad internacional y eso es lo que hace Cuba decide. La estrategia de Cuba decide desmovilizar a la ciudadanía cubana, a esa nación cubana que vive dentro y fuera de la isla y a la comunidad internacional, a esos que tienen el poder para decirle a los que están reprimiendo en la calle, a los que golpearon a una muchacha en Cuba por tomar una foto en una cola, a los que están dispuestos a pasarle con los tanques por encima de los cuerpos a los cubanos como lo ordenaron hacer en Venezuela, decirle a esos que no es posible, que no se atrevan a hacerlo. Esos que en la comunidad internacional tienen el poder para usar el lenguaje de la fuerza con los dictadores, con los represores del pueblo cubano, a esos también los queremos movilizar. No para que le inventen la solución al pueblo cubano, sino que apoyen a ese pueblo que quiere cambio de sistema. Eso es lo que promueve la plataforma Cuba decide. Ese es el objetivo de nuestra iniciativa y precisamente porque ese es el objetivo de nuestra iniciativa, es que es una iniciativa que comparten tantos dentro y fuera de la isla, porque en realidad, en realidad cubanos, el cambio de sistema es el propósito de todo, de todo el que quiera ser feliz en Cuba, de todo el que quiera poder prosperar con el fruto de su trabajo, de todo el que quiera vivir dignamente. Todo el que quiere vivir como un ser humano en su país sabe que la amenaza a esa realidad, que el obstáculo para cumplir sus sueños, o por lo menos que cumplir sus sueños dependa solo de él mismo. El obstáculo es la dictadura castrista, es Díaz-Canel, es Raúl Castro, es toda esa cúpula corrupta y mediocre que está en el poder en Cuba y que además se dedica a reprimir y a perseguir al pueblo cubano. Por eso es que nuestra plataforma está unida en sus propósitos al pueblo cubano o a la inmensa mayoría del pueblo cubano que quiere cambio de sistema. Otra cosa es la herramienta o una de las herramientas que propone nuestra plataforma Cuba Decide y esa tiene que ver intrínsecamente con el proceso democrático. ¿Qué significa esto? Significa que seamos los cubanos los que tenemos que decidir el cambio y por los cubanos no me refiero a una persona, no me refiero a la oposición, no me refiero a la sociedad civil, no me refiero a mí, me refiero a toda la sociedad, me refiero a los electores cubanos. Por eso Cuba decide, defiende y promueve la herramienta del plebiscito vinculante, que no es otra cosa que una consulta, una pregunta que se le hace al pueblo para que el pueblo sea quien decida cambiar ese sistema hacia la democracia y al Estado de Derecho, para que sea el pueblo quien decida ir a elecciones libres, justas y plurales. ¿Por qué es necesaria una herramienta para hacerlo? Bueno, porque en este momento absolutamente toda la estructura, absolutamente toda la estructura legal cubana está aberrada, aberrada a los deseos de Raúl y Fidel Castro, desde el decreto 370 hasta el artículo 4 de la constitución impuesta por el castrismo. Absolutamente toda esa estructura es imposible de usar para cambiar el sistema. Dentro de esa estructura no hay nada que se pueda hacer para transformar el sistema hacia la democracia. El asunto es que esa estructura no es legítima, que no la elegimos los cubanos, que no la decidimos los cubanos, que viola los derechos humanos, que viola el sentido común. Por tanto, la solución que propone Cuba decide es supraconstitucional, se para por arriba de toda esa arbitrariedad, de toda esa estructura aberrada que ha creado el castrismo en Cuba para reprimir a los cubanos y dice, espérate, porque el sentido común, los derechos humanos y la ley internacional dicen que el poder emana del pueblo y si emana del pueblo, el pueblo es el que tiene que decidir dónde, donde lo inventó la democracia, en las urnas y decidir qué, decidir el cambio de sistema. Por supuesto que esto no se trata de pedirle permiso a la dictadura. Para tumbar la dictadura hay que mover a todos los cubanos, los de adentro, los de afuera y a la comunidad internacional. Y esa es la estrategia de Cuba decide, pero por supuesto que ese cambio, ese cambio no puede depender de la voluntad ni de la oposición ni de nadie que no sea absolutamente la oportunidad de participación para todo el pueblo cubano. Y por eso, por esa razón es que proponemos la herramienta para ordenar, para hacer el cambio institucional, la herramienta del plebiscito vinculante. No cualquier plebiscito, por supuesto, un plebiscito con condiciones, unas condiciones que están de hecho en la agenda de toda la oposición cubana. Condiciones como detener, parar la represión, como el acceso a los medios de información, como la posibilidad de hacer campaña, como la posibilidad de expresarse libremente, es el reconocimiento de la libertad de expresión y la libertad de asociación, como la etnictía para todos los presos de conciencia en Cuba, como la presencia de la comunidad internacional, de los organismos internacionales que son confiables, organismos como por ejemplo la Organización de Estados Americanos, la OEA en el terreno. Condiciones que si se dan ya empezó el proceso transitorio y que pertenecen de hecho a la agenda de todo el movimiento democrático cubano. Todos tenemos en nuestra agenda, la libertad de expresión y asociación, la liberación de los presos políticos, el acceso a la información, por eso lo echamos todos. El plebiscito lo único que hace es convertirlo de un deseo a una acción, se hace o no se hace, se apoya o no se apoya, hay presión para que ocurra o no la hay, y si la hay y si pasa, el cambio está garantizado y es precisamente eso lo que Cuba decide, defiende y lo que Cuba decide, propone. No se trata de hablar con el régimen, al contrario, se trata de recuperar la voz de todos los cubanos, esa voz que al día de hoy, que al día de hoy intentan acallar, esa voz que al día de hoy tratan de silenciar y que no pueden, y la demostración de que cada vez es más difícil para el régimen cubano tapar la verdad, o al menos una demostración muy ilustrativa de cuán ineficiente es incluso la represión en este momento en Cuba, es lo que sucedió este viernes, primero de mayo en la mañana, cuando desde la plataforma de Alexander Otaola, desde la plataforma de cubanos por el mundo, se convocó a una contramarcha virtual, ¿contra quién? Por supuesto contra la dictadura, contra el show que la misma dictadura estaba proponiendo, el show que la misma dictadura dio, un show bastante lamentable, ¿no? Pues en el mismo momento en que había miles, de hecho decenas de miles de cubanos y combinamos las plataformas de Facebook y de YouTube protestando a la dictadura cubana, la misma dictadura estaba intentando hacer algo parecido con menos de 30 personas conectadas, ¿no? Dejando muy claro, dejando muy gráfico el apoyo que tiene la dictadura en este momento y el apoyo que tiene el cambio de sistema, porque ese es el candidato, no es otro, no es, Cuba decide, no está luchando para que una plataforma política llegue al poder, no, Cuba decide es una iniciativa ciudadana para que en Cuba pueda haber plataformas políticas, para que en Cuba los cubanos puedan decidir quién es su presidente, para que puedan prosperar con el fruto de su trabajo, para que puedan vivir de acuerdo a sus términos y no a lo que les impone la dictadura, para que comerciar no sea un delito perseguido severamente por los represores, como ha sido el mandato de Díaz-Canel en Televisión Nacional. Para todo eso es necesario cambiar el sistema, pero el cambio del sistema no puede ser un deseo, tiene que ser una acción y para que sea una acción tiene que haber un mecanismo. La democracia lo inventó hace años, son las urnas y es el único que garantiza a todos la posibilidad de participar. Esa que no le corresponde a nadie, bajo ninguna circunstancia, quitarle al pueblo cubano ni a ningún pueblo. Esa que no hemos tenido en 61 años y esa que vamos a recuperar cambiando el sistema. Con toda esta introducción, con mi saludo a absolutamente todos los que participaron en esa contramarcha virtual este viernes primero de mayo, quisiera conversar ahora de algunos temas que realmente son cada vez más preocupantes para todos los cubanos, para todas nuestras familias. Hemos visto cómo en redes sociales denuncian no solamente el desabastecimiento, sino cómo acceder a los productos básicos, acceder al producto más elemental que pueda necesitar un cubano para comer ese día, se convierte también en un riesgo, en un riesgo de contagio para la persona que sale a luchar, que sale a conseguir ese alimento o ese pedazo de jabón como para su familia, que lo espera en casa y que no tiene otro remedio que interaccionar. También con él todos vimos las denuncias en redes sociales que se hicieron desde Santiago de Cuba, donde las personas pasaron más de cinco horas, más de cinco horas en una cola supuestamente para comprar carne de res y lo que recibieron fue el hueso de las redes. Es cada vez más humillante, cada vez más humillante la manera en que la dictadura trata al pueblo cubano, pero en la medida en que aumenta ese comportamiento y esa represión y esa humillación, en la misma medida aumenta la indignación del pueblo cubano. Así lo demostraron estas mujeres que en 10 de octubre reclamaban en la calle y fue algo que también impresionó a todos los que lo vieron en redes sociales durante esta semana, el grito desesperado de estas mujeres exigiendo agua, exigiendo agua para poder bañarse, denunciando que los niños tienen ya no solamente peligro de contagio de COVID-19, bebés que padecen dengue, que padecen sarna, padecen enfermedades que simplemente tienen que ver con la falta de higiene, con la imposibilidad de poder bañarse propiamente, de poder lavarse las manos. Más de siete días llevaban estas mujeres sin agua y sin que las autoridades de la dictadura les hicieran llegar ni tan siquiera una pipa para poder tener acceso al agua, aunque tuvieran que cargarla. Ni esto había pasado después de más de una semana o de una semana sin tener agua corriente en las pilas en Cuba. Denunciaban que no tienen la posibilidad de conseguir los alimentos para los ancianos de su edificio y lo denunciaban abiertamente, porque ya sabemos todos que el problema aquí no es el COVID-19, por supuesto, que es un catalizador, por supuesto, que es una gran amenaza, pero la amenaza real, la que hay que eliminar incluso para poder combatir el COVID-19 y todo lo que pueda venir, esa amenaza real es la existencia misma del sistema S, con el cual hay que terminar. El mismo que ha puesto en prisión, según un reportaje de la revista ADN, el mismo que ha puesto en prisión ya a más de 300 personas por delitos relacionados con el COVID-19, nueve personas como Milady, que tiene 24 años, que lo único que hizo fue tomar una foto en una cola y que sufrió un violento arresto por parte de la policía, la golpearon, golpearon a la muchacha que estaba con ella, está virtualmente desaparecida porque su familia no ha podido hablar con ella, Ángel Moya le hacía una entrevista, que les recomiendo a todos, al papá de Milady, y él denunciaba que no la dejan ver a su hija, que se ha enterado de que está enferma, de que tiene fiebre, de que se siente mal, sin embargo, no ha podido ver a Milady. Lo único que Milady hizo fue tomar una foto en una cola, ¿hasta cuándo va a llegar la dictadura? ¿Por qué el ensañamiento contra los jóvenes cubanos? ¿Por qué el ensañamiento contra la juventud? Que lo único que hace es decir lo que siente, lo que piensa y lo que ve, lo mismo que ven todos los cubanos y por eso todos, todos, o al menos la mayoría de ellos quieren cambio de sistema. Por eso hoy había decenas de miles conectados protestando contra el castrismo y 28 personas en el show lamentable que estaba dando Cuba, que estaba dando Cuba Debate. La misma emisora, la misma propaganda que intentan venderle a un pueblo que ya no aguanta más, un pueblo que ha visto también a partir de lo que muchos valientes se atreven a denunciar en redes sociales, un pueblo que ha visto como la misma policía utiliza el riesgo de contagio como una herramienta para la represión. Todas fuimos testigos de las fotos del camión Jaula, que son estos camiones que tienen los represores en Cuba, específicamente que tiene la policía en Cuba para meter a los cubanos y como dentro de ese lugar había decenas de personas hacinadas cuando hasta la Organización Mundial de la Salud, que buena cuenta tiene de corrupción y de ineficiencia en esta pandemia, pero hasta la Organización Mundial de la Salud ha dicho que al menos un metro de distancia entre cada persona. No, la policía cubana como animales pone uno sobre otro a los cubanos dentro de un camión Jaula e intenta desalojar a familias en medio de esta pandemia. Lo único que no ha cesado, lo único que se ha intensificado, lo único realmente relevante que ha hecho la dictadura de Raúl Castro y Díaz Canel es reprimir al pueblo cubano. Eso no es una solución, eso es empeorar el problema por muchos gritos que le dé Díaz Canel al jefe de la policía en Televisión Nacional. Lo único que están logrando es indignar cada vez más al pueblo cubano que ve con indignación cómo la policía arresta, cómo la policía maltrata a los cubanos que intentan incluso no solamente sobrevivir con el fruto de su trabajo, sino también aliviar en algo la situación de desabastecimiento que hay en el país, pues realmente lamentable. Las imágenes de cómo arrestaban y maltrataban a este anciano simplemente por vender ajo a un viejito cubano que vende ajo en un barrio de Holguín maltratado y arrestado por la policía. ¿Quién se creen que son? Y sobre todo, esos agentes, esos cubanos que se tienen que vestir de azul y salir a la calle a reprimir. Este mensaje es para ellos, porque no tienen que hacerlo. No tienen que hacer lo que les dice un dictador que sí come bien todos los días y que no tiene riesgo de contagio. No tienen que golpear a quienes son sus hermanos. No tienen que reprimir a quienes son sus hermanos. Ustedes, los que se visten de azul, se parecen más a ese ancianito que vende ajo que al dictador que les estaba gritando que repriman a cualquier cubano que quiera sobrevivir vendiendo algo en la isla. Es hora de parar y parar es una responsabilidad de todos, no solamente de los criminales que están en el poder, no solamente de Raúl Castro y de Díaz Canary, sino de esos que son usados por estos millonarios que llevan 61 años en el poder en Cuba para reprimir a sus hermanos. Es hora de parar y es el mejor momento para hacerlo, porque es un momento en que todas nuestras familias, absolutamente todas nuestras familias están en peligro. Yo creo que también por eso se ha despertado la solidaridad de muchos más cubanos, no solamente dentro de la sociedad civil, sino también desde el mundo artístico, del espacio público, desde cualquiera de las profesiones y desde casi todos los espacios y todos los lugares del mundo donde hay cubanos, hay voces que se alzan en favor de la libertad, como hicieron Aroldis Chatman y también Jordani Huguas, que desde sus redes sociales, desde Instagram, en Instagram invitaban a todos los cubanos a hablar sin miedo, a hablar contra la dictadura y hablar sobre la dictadura, hablar sobre el sufrimiento que se está viviendo. Estas dos glorias del deporte cubano, de lo que el pueblo cubano puede hacer si se lo propone, de lo que los cubanos pueden hacer cuando tienen libertad, explicaban que esto no se trata de un posicionamiento político, esto se trata de lo que nosotros somos capaces de hacer por nosotros mismos y esto es en primer lugar un gesto humano, esto es en primer lugar por los derechos de todos los cubanos, porque son los derechos de todos los cubanos los que se violan cuando se maltrata y se arresta a un viejito en Oguín por vender unas cabezas de ajo para poder sobrevivir, porque es a todos los cubanos y es contra todos los cubanos que se asesina cuando se silencia a alguien por decir la verdad, por decir lo que piensa, porque mi lady puede haber sido tu hija o tu nieta o tu esposa en cualquier momento, porque absolutamente nadie está salvo en el totalitarismo y eso lamentablemente ha quedado muy claro durante esta crisis, una crisis de la que todavía no salimos y una crisis de la que probablemente solo podremos salir exitosos si conformamos nuestra realidad y si cambiamos ese sistema, algo que depende en primer lugar de todos nosotros, pero que también necesita de la comunidad internacional y precisamente por eso es que Cuba decide y quiere movilizar absolutamente a todos los actores, a los que están dentro, pero también a los que están fuera y la presión funciona, funciona en tal medida que el régimen cubano ha anunciado que va a liberar a alrededor de 6.500 reclusos, nosotros llevamos semanas haciendo campaña por la liberación de los más de 100.000 inocentes que están en prisión en Cuba, condenados por peligrosidad predelictiva, por la liberación inmediata de todos los presos políticos, el régimen por supuesto, no responde en consecuencia, pero tiene que responder y ha dicho que va a liberar a más de 6.500, continuemos la presión para que no sean 6.500, para que sean todos los que son inocentes en Cuba y se alivie en alguna medida el hacinamiento y las paupérrimas condiciones que viven absolutamente todos los reclusos cubanos. Y no quisiera dejar en este momento de mencionar el caso de Quiñones, este periodista que fue condenado a un año de prisión, su hijo, enviaba un mensaje reclamando su liberación y pidiendo solidaridad con el caso, lo tenemos en archivo, yo quisiera que todos escucharan la voz de su hijo pedir libertad. Mi nombre es Roberto Quiñones, hijo del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces. Mi padre se encuentra actualmente condenado a un año de prisión injusta por el régimen de Díaz Canelo. Las condiciones de salud de mi padre se encuentran deteriorándose rápidamente dadas las pésimas condiciones de la prisión de Guantánamo en la cual él se encuentra detenido. Quiero hacer un llamado al régimen para que lo liberen inmediatamente, ni un día más de prisión injusta para mi padre, al igual que todos los presos políticos en la isla. Quiero agradecerle a todas las organizaciones internacionales que han luchado día a día por la liberación de mi padre, al igual que de otros presos políticos, y les quiero mandar un mensaje de no rendirnos en este momento y de seguir la lucha. Así como mi padre no se rindió ni antes ni después de estar en prisión, les quiero pedir a todos los cubanos su apoyo para continuar en esta lucha de liberación por nuestro país y por la democracia del cubo. Apoyo que tiene, y no solamente de muchos cubanos dentro y fuera, sino también de organismos internacionales, de amnistía internacional, de la Organización de Estados Americanos y de todos los que levantan la voz por un hombre tan decente y tan valiente como Quiñones, que está en este momento corriendo el riesgo de vida precisamente por la prepotencia de un régimen que no soporta, que no puede tolerar aquellos que simplemente dicen lo que piensan. Lo mismo le ha ocurrido al opositor Michael Herrera Bones, él es miembro de un PACU, él es promotor, de Cuba decide el día viernes, primero de mayo, estaría cumpliendo quince días en huelga de hambre. Michael ha sido detenido simplemente, simplemente por decir lo que piensa, por protestar la situación en la que vive él y la que viven sus vecinos, está acusado de desacato, luego le han sustituido el cargo por atentado da igual el invento que la dictadura haga para mantener a Michael en prisión, nuestro deber es exigir su liberación y en este momento no solo su liberación sino también una prueba de vida, un muchacho joven, un hombre que además es cero positivo, o sea que padece una enfermedad crónica, estamos esperando una prueba de vida de Michael Herrera y exigiendo su liberación inmediata, incluso la liberación de todos los 128 presos políticos que al día de hoy están en prisión en Cuba simplemente por levantar su voz, simplemente por atreverse a decir lo que piensan, en este momento no son 128, en este momento son al menos 428 porque hay al menos 300 personas que están condenadas en Cuba al día de hoy en las últimas semanas según la dictadura por delitos relacionados con el COVID-19 porque le llaman delito a lo que hizo Milady, a tomar una foto en una cola, a levantar la voz para defender los derechos de todos los cubanos, nosotros nos toca levantar la voz para defender los derechos de todos esos que hoy están sufriendo precisamente por querer lo que todos queremos, que es un cambio de sistema en Cuba y no quisiera saludar de manera especial esta iniciativa que ha tenido la Federación Latinoamericana de Mujeres Rulares, la FLAMUR, de comenzar una demanda, una campaña en apoyo al campesinado cubano, la iniciativa se llama Sin Cambio No Hay País, pide la libertad para la producción y distribución de los productos de los campesinos, pide libertad para que los campesinos puedan fijar sus precios de acuerdo al mercado, libertad para importar y exportar directamente incluso de los Estados Unidos y ellos aclaran que saben que los productos agrícolas no tienen restricciones, o sea que la restricción no la pone el embargo si no la pone Raúl Castro, si no la pone Díaz Canel, si no la pone la dictadura, exigen que esta restricción se elimine, exigen que se les entreguen los títulos de propiedad permanente en la campaña también están involucrados Willy Chirino, está involucrada Magdalena Las Belúas y muchos otros artistas y figuras que los cubanos reconocen y que admiran con todos ellos nuestra solidaridad en un momento en el cual cambiar el sistema en Cuba, eliminar la dictadura en Cuba no solamente no solamente es una cuestión de sobrevivencia para el pueblo cubano sino también una cuestión de estabilidad y de seguridad nacional para toda la región y no me quiero ir sin ponerles un fragmento de un reportaje que hacía América TV sobre la información que desde el Comando Sur se daba sobre la participación de la dictadura cubana en el narcotráfico regional en este momento Para el gobierno de los Estados Unidos y el jefe militar del Comando Sur el régimen cubano conoce y apoya las actividades de narcotráfico que realiza Nicolás Maduro desde Venezuela Indudablemente Cuba está al tanto de las actividades ilegales de Maduro como es el narcotráfico y como es robarle a través del Estado a los venezolanos no hay manera que no sepan El alto jefe militar confirmó que el tráfico de estupefacientes desde Venezuela se ha incrementado en un 50% en los últimos años y que existe una gran complicidad entre Maduro y la Habana La conexión entre el gobierno ilegítimo de Maduro y Cuba es fuerte y se mantiene Maduro le debe su poder a los cubanos y la influencia cubana está a su alrededor Recientemente un alto funcionario del Pentágono reveló a la revista Newsweek que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos tiene evidencias de que Maduro está traficando drogas usando barcos entre Venezuela y Cuba Así es así es es cada vez más evidente y cada vez hay más información sobre la participación de la dictadura cubana en la actividad criminal del narcotráfico recordemos que Nicolás Maduro está acusado en los Estados Unidos por su participación en el narcotráfico esperamos que estas acusaciones se extiendan a quienes son sus cómplices en el crimen que por supuesto son los que están también en el poder en Cuba y cuyo crimen no solamente tiene que ver con la actividad del narcotráfico sino en primer lugar y de manera sumamente trágica y lamentable para el pueblo cubano su mayor crimen es precisamente contra sus mismos ciudadanos es contra la sociedad cubana unos cubanos que hemos visto que hemos visto en los últimos tiempos como nos quedamos sin opciones incluso para luchar por nuestra propia seguridad por nuestra propia vida y por eso crece la indignación y por eso crece la acción en favor de la única solución posible que es cambiar ese sistema con eso me despido por hoy de este programa de radio pero de seguro nos volvemos a encontrar y ustedes mis amigos de Facebook por favor no se vayan por favor no se desconecten lamentablemente no me dio tiempo en el programa de radio abordar uno de los temas que ha sido noticia en los últimos días y que tiene que ver específicamente con los sucesos acontecidos en la embajada de la dictadura en Washington supimos esta semana que en las horas de la madrugada un sujeto abrió fuego contra la fallada de la embajada de la dictadura en la calle 16 en Washington D.C. y yo quisiera invitar en este momento a la transmisión en vivo a Orlando Luis Pardo Lazo para que nos comentara para que nos dijera exactamente qué es lo que se sabe sobre lo ocurrido en Washington qué es lo que se sabe sobre el sospechoso sobre el supuesto ejecutor de este acto de violencia Orlando Luis te damos la bienvenida muy buenas tardes sí, saludo es un placer compartir contigo y con tu audiencia el tema que estamos tratando bueno sobre todo es lo que sabemos hasta ahora es que a las 2 de la mañana de la madrugada no esta madrugada sino la anterior una persona un cubano residente en Texas en un pueblito en una ciudad de Texas bueno pues se apareció allí con un carro un Nissan de noche se bajó con una de estas escopetas que son bueno se pueden portar en América en la mayor parte de los estados y comenzó a disparar al edificio evidentemente sin una intención que pudiéramos atribuir de matarse disparándole a la estatua disparándole a las columnas muy errático tal vez la persona no estaba en estado de sobriedad no lo sabemos se está investigando lo que sí hay algunos reportes de un sacerdote que lo conoció en Tampa y que conoció a su familia de que el muchacho ha tenido un tratamiento mental un tratamiento psiquiátrico Alexander Alaso y tiene 42 años en la ciudad de Aubrey y entonces este muchacho bueno pues a mí lo que me da un poco de miedo en toda la manipulación política que siempre hace el régimen de La Habana es que sin saber lo que ha pasado porque no sabemos lo que ha pasado el régimen de La Habana habló de un ataque terrorista a la embajada cubana cuando sabemos que por desgracia Estados Unidos es un país donde ocurren incidentes de armas constantemente y inmediatamente una nota llamar a colación y decir que la administración Trump ha creado esta situación por un discurso de agresión hacia el socialismo que en esencia el socialismo interno y internacional o sea La Habana está usando esto sin interesarse por la suerte de esta persona si tenía problemas mentales dijo no pero sufre de esquizofrenia Alexander Alaso y está tratando de crear una situación diplomática internacional a la audiencia de Cuba le decimos no está ocurriendo un acto de guerra contra Cuba los Estados Unidos no han propiciado esta agresión este desafortunado acto que casi que ni es es un acto muchas veces de enajenación mental que no tiene connotaciones políticas la persona sufría de delirio de persecución parece ser y probablemente se va a aclamar en corte esta situación mental o sea Estados Unidos es un país que respeta los derechos de todas las diplomacias de toda la democracia y de la persona humana al contrario de la embajada cubana de Washington DC que no respeta los derechos de los ciudadanos cubanos que residen en este país exiliados emigrados como cualquiera sea su estatus que le niegue el pasaporte que se burla de ellos dejándolos no los deja entrar a Cuba como ustedes saben y que además crea una red de espías que por cierto Rosa María me llama la atención la nota del ministro del canciller cubano dice que había más de una decena una docena más de una docena de funcionarios en la embajada a las dos de la mañana ¿qué hacían allí a las dos de la mañana? bueno puede ser primero una mentira del régimen el régimen miente cuando habla y miente cuando caiga pero si es verdad que había más de una docena de funcionarios a las dos de la mañana es un edificio que pertenece al pueblo de Cuba que no es del castrismo que es pagado por el pueblo de Cuba hace 100 años que hace más de dos docenas duermen los funcionarios y políticos cubanos ahí en la embajada a las dos de la mañana la usan como un hotel o un restaurante ¿qué están haciendo en un edificio oficial del régimen cubano más de una docena de funcionarios y cuyas vidas estaban en peligro? yo realmente dudo todo lo que venga del régimen de La Habana pero sí le queríamos decir al pueblo de Cuba que nos escucha en Facebook las personas que se van uniendo que hay que tener mucho cuidado tal vez este muchacho Alexander Alasso es una víctima del castrismo tal vez fue instigado en Texas en el clima un poco loco de soledad de tristeza de depresión de droga que se vive en este país a lo mejor Alexander Alasso fue instigado por alguien a que tú no te atreves a que tú no eres hombre este discurso machista que explota muchas veces la enfermedad mental de las personas y a lo mejor este muchacho lo trajeron ahí a hacer este show ahora va preso o ir a una institución mental y al régimen no le importa tal vez lo instigaron a través de la amplia red de agentes de influencia desde Edmundo García hasta Adira Escobar hasta una serie de nombres que trabajaron en el Pentágono y en el Departamento de Estado a título del gobierno cubano algunos recibiendo salario y otros simplemente por filiación ideológica y por odio a Norteamérica ese sí es un asunto que pone en riesgo la soberanía de los Estados Unidos y la seguridad nacional de este país por supuesto que condenamos cualquier cualquier empleo de la violencia pero igual de condenable o peor es el empleo de la propaganda para engañar al pueblo cubano y para reprimir al pueblo cubano como ha estado haciendo la cancillería de la dictadura no solamente contra el pueblo cubano sino contra los pueblos de las Américas y no tiene absolutamente nada que ver con la condena al socialismo y la condena al comunismo que hacemos que hacemos desde este programa y en este momento precisamente porque es culpable es culpable por el asesinato de muchos seres humanos en el mundo y en particular él es culpable ahora por poner en riesgo las vidas de nuestras familias en medio de la desidia y la negligencia de la dictadura te escucho Orlando tenías algo que... no absolutamente no lo que te estaba diciendo es que la... me permites un minuto de audio muy sencillo ahora te lo comparto durante la... durante la... la presidencia del presidente Obama no sé si la audiencia del público que está en Facebook recuerda este infame audio del ejército cubano con armas de asalto cantando Obama, Obama con cuánto fervor quisiera enfrentarme a tu torpeza para hacerte una limpieza con rebeldes y morteros y vamos a hacerte un sombrero de plomos en la cabeza o sea vamos a cometer un magnicidio y asesinar al presidente Obama esto está cantado en un video que lo pueden ver en YouTube la audiencia está en cubanos por el mundo y está en infinitud del sitio web donde el régimen cubano canta y elogia esa violencia en este caso probablemente yo no soy experto de lo que ha pasado ahora pero probablemente se ha tratado del acto de un muchacho enajenado de la mente que no ha cometido una violencia política ha cometido una violencia armada probablemente enseguecido por un estatus de alienación mental o de enfermedad mental que no tiene nada que ver con la política por un lado por otro lado la especulación que hace sobre si puede o no haber sido incitado directamente por la seguridad del Estado por el G2 cubano que tiene como tú mencionaste muchos agentes en los Estados Unidos es simplemente una conclusión muy lógica una conclusión que viene del sentido común y que viene de la experiencia un régimen que se ha encargado por 61 años de incitar a la violencia de promover el discurso guerrerista de enseñar a leer a los niños con la palabra fusil y miliciano un régimen que en el año 2003 asesinó a tres jóvenes cubanos por un supuesto delito de secuestro en el que tampoco hubo ninguna víctima en el que no hubo ningún hecho de sangre y las madres de estos tres jóvenes se enteraron después de que habían sido fusilados de que sus niños estaban muertos por supuesto por supuesto que no estamos justificando ningún delito cometido ni ningún hecho de violencia pero sí la violencia que comete la dictadura cubana y la manera en la que decide sobre la vida y la muerte de nuestras familias sin consecuencias aparentes en medio de una aparente impunidad esa es la impunidad con la que hay que terminar y esa esa impunidad se termina levantando la voz la voz de los cubanos y también las consecuencias internacionales por eso abogamos porque siendo ya probado y habiendo escuchado que en los Estados Unidos existe evidencia sobre la participación de la dictadura cubana en el narcotráfico bueno pues se tomen se tomen medidas en consecuencia y esas medidas por supuesto tienen que pasar por la justicia te escucho brevemente la embajada cubana de Chile durante el totalitarismo socialista de Allende con infiltración cubana y rusa y checoslovaca y de todos los países socialistas esto no lo cuenta un enemigo de la revolución esto lo cuenta un guerrero entrenado por la revolución Max el guatón marambio empresario chileno que vive en Chile hoy y es millonario y con orgullo él cuenta que cuando fue revolucionario y fue entrenado por el jedo cubano y el ministerio del interior cubano y tropas especiales cubanas pues él tenía en el sótano la misión de él cuando el golpe de estado de Pinochet en septiembre del 73 la misión de Max el guatón marambio fue cuidar un búnker de armas clandestinas en el sótano de la embajada que le fueron entregadas a Miguel Enríquez con las cuales comenzó a matar carabineros y pueblo y gente inocente en Chile hasta que en un combate armado con armas rusas entregadas por Cuba clandestinamente a la embajada cubana en Chile pues cayó en combate armado Miguel Enríquez contra las tropas de Pinochet en el año 98 septiembre del 88 el gobierno británico ordena la expulsión del embajador Oscar Fernández Mel cubano y de Carlos Medina que le cayó a tiros el secretario de la embajada cubana Carlos Medina Pérez le cayó a tiro a un paciente que parece que era cubano y que parece que estaba metido en el tema en el área de Bayswater límite norte del Hyde Park año no 88 no pudieron ser procesados por la justicia los diplomáticos cubanos van armados todo el tiempo y son lo sabemos los cubanos de la isla no se puede estudiar la carrera de la bellísima carrera que en el mundo entero es una carrera de lujo una carrera de humanidad de humanidades la carrera de diplomacia no se puede estudiar en Cuba si usted no tiene un entrenamiento militar y trabaja para el ministerio del interior de Cuba entonces sería muy interesante que esos mismos agentes de la policía que están en la embajada para analizar el lugar de los sesos donde ocurrieron estos disparos de paso revisaran toda la embajada y chequearan que no hay armas y chequearan si van o no van armados los diplomáticos cubanos del ministerio del interior si me permite una nota además de la veintena de gente que estaba metida en la embajada a las dos de la mañana también dice la nota del ministerio de relaciones exteriores cubano que la embajada tiene su propio sistema de defensa y protección y que ningún funcionario cubano le va a pasar nada me refiero me imagino que se refieren a los esbirros que salen a golpear cubanos que cuando cuando se deciden a protestar frente a esa embajada secuestrada por la dictadura como le ha pasado amigos nuestros como le pasó a Frank Calzón durante una de sus protestas frente a la embajada de la dictadura ese es el sistema de defensa no es una defensa no es la defensa de los intereses de la nación cubana sino simplemente la ofensiva y el ataque contra cualquiera que quiera precisamente liberar liberar esa nación para eso usan ellos sus armas para eso usan ellos el entrenamiento militar que tienen si era lo que quería añadir decirle a la gente que nos está escuchando que no nos dejemos arrastrarse un tiempo peligroso por ninguna provocación del régimen cubano cualquier evento que haya ocurrido la policía la justicia imparcial y la separación de poderes en los Estados Unidos quiere decir que el sistema judicial trabaja con este caso con la información de los peritos el presidente Trump o el presidente Obama o el presidente Kennedy no tiene nada que ver con esto ni van a influir en la decisión de un tribunal independiente norteamericano el congreso que hace las leyes no tiene nada que ver con esto o sea la belleza de que siempre que hay un caso judicial en Estados Unidos saber es un caso judicial en democracia es un caso judicial donde lo que va a valer es la palabra convencer a un jurado independiente que no está relacionado con Cuba que belleza cívica civil esa la que quisiéramos para Cuba poder saber que esta persona Alexander Alaso va a ser respetado en su dignidad humana y si cometió un crimen y se le aprueba porque no se ha aprobado no ha sido juzgado si ese crimen lo hizo con alevosía con intencionalidad etcétera bueno pues será condenado por un sistema independiente de justicia donde su integridad humana no será burlada ni tendrá que someterse como en Cuba como en Cuba a un humillante programa de reeducación reeducarle que aquí en Cuba usted es testigo dijo va terminas preso y te tratan de reeducar al marxismo eso es bueno tú sabes la peor violencia posible tratar de borrar las ideas de la mente de las personas esperemos que pronto se aclare todo lo ocurrido y estamos seguros como tú has dicho de que siendo este un país en el que se respeta la ley y que la ley respeta el derecho bueno pues ese señor tendrá justicia y tendremos justicia y no solo justicia sino también información todos los que queremos saber exactamente qué pasó y cuáles fueron las motivaciones de este ataque a la fallada de la embajada de la dictadura que gracias a Dios sucedió sin que haya que lamentar ningún 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 daño físico para para nadie de los de los involucrados por supuesto se como siempre se nos está acabando el tiempo se nos hace corto el espacio de transmisión pero te agradezco mucho la información Orlando como siempre te agradezco tu opinión y tu punto de vista al respecto y de seguro volveremos a llamarte para consultar este y otros temas que tienen que ver con las acciones que ocurren a nivel internacional y que definitivamente también impactan la realidad de todos los cubanos muchas gracias por acompañarnos muchas gracias también a todos los que han estado con nosotros durante la transmisión de este programa quisiera agradecer especialmente a algunos de ustedes con sus comentarios muchas gracias por por acompañarnos por estar con nosotros hasta el final muchas gracias a Armando Pérez Pérez a Carlos González a Liu Santisteban a Julio Pérez González a Jorge Ramírez a Adrián Marín a Marielena Martínez Jorge Ramírez dice el gobierno cubano es estafador te cobre el pasaporte te lo envía y espera que saques vuelo y cuando llegas a Cuba no te deja entrar exactamente eso le ocurrió a mi madre hace alrededor de un año regresaba al país a visitar la tumba de mi padre fue asesinado precisamente por esa dictadura llegando al aeropuerto internacional José Martí la forzaron a tomar un vuelo de regreso no tienen derecho a decidir quién entra y quién sale en el país no tienen derecho a decidir quién vive y quién muere y precisamente por eso es que es urgente que nos movilicemos y que ese momentum que ya tenemos como sociedad continúe creciendo y continúe aprovechándose hasta lograr lo que queremos lograr que es precisamente forzar a esa dictadura a irse y a dar paso al cambio de sistema muchas gracias a Saimer por conectarse a Ulises Castellanos a René Ramos a Aliezer Góngora a Ernesto Hernández a Peter Marín a Ana Naca que apoya a los campesinos de Sin Campo No Hay País a Ernesto Hernández a Jimmy Manuel González a Gidelín Saavedra a Vladimir de Jesús a Pedro Pilot Buenas a Marta Pérez a Caterina Emogena por estar conectada muchas gracias José Rafael Marta Pérez dice fue muy emocionante ver a tantos cubanos libres primera y verdadera marcha del primero de mayo del verdadero pueblo cubano así es eso sucedió en horas de la mañana de el día de hoy con mensajes muy emocionantes por parte de muchos cubanos de todas las generaciones que estaban conectados a esa hora desde familias enteras hasta personas muy jóvenes hasta ancianos cubanos que están demostrando su rellazo a la dictadura su apoyo al cambio de sistema en Cuba el mismo cambio que quiere la plataforma Cuba decide el mismo cambio que impulsamos desde la ciudadanía cubana el mismo cambio que representa ese lobo que está a mis espaldas ese corazón turquesa que está a mis espaldas y que el día de hoy hemos querido tener así bien evidentemente expuesto porque sabemos que los símbolos les molestan mucho al G2 cubano les daña les daña las pupilas el ver el deseo de cambio expresado en una iniciativa concreta en una propuesta concreta y en una campaña que no va a parar que no va a parar por mucho que le moleste al G2 cubano que no va a parar hasta lograr su objetivo porque su objetivo es el bien de todos los cubanos y es precisamente la unidad de propósito que tenemos como pueblo un pueblo que quiere definir su propio destino y que quiere vivir bajo sus propios términos muchas gracias por acompañarnos nos volvemos a ver muy pronto skyro muy pronto yo soy